Mi Cumbia Mi Cumbia La Cumbia de mi Tierra Mi Cumbia de esa Tierra Bravía De Hombres y Mujeres De Hombres y Mujeres Forjadores De Paz y Alegría De Paz y Alegría Esta es mi Cumbia La Cumbia de mi Tierra Mi Cumbia En todas las Antillas Se oye un rumor de Cumbia Esta es mi Cumbia La Cumbia de mi Tierra Mi Cumbia La Cumbia de mi Tierra Es la Cumbia Morena Esta es mi Cumbia La Cumbia de mi Tierra Mi Cumbia Mi Cumbia Colombiana Pa' todas las Mexicanas Y esta es mi Cumbia Colombiana Mamá Para Monterrey Nuevo León Esta es mi Cumbia La Cumbia de mi Tierra Mi Cumbia De esa Tierra Bravía De Hombres y Mujeres Esta es mi Cumbia La Cumbia de mi Tierra Mi Cumbia De Hombres y Mujeres Forjadores De Paz y Alegría Esta es mi Cumbia Esta es mi Cumbia ы